Gloria a Dios El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios, dígalo Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón ¡Oh Jerusalén! ¡Qué bonita eres! Calles de oro, mar de cristal ¡Oh Jerusalén! ¡Qué bonita eres! Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal ¡Oh Jerusalén! ¡Oh Jerusalén! ¡Qué bonita eres! Calles de oro, mar de cristal ¡Oh Jerusalén! ¡Oh Jerusalén! ¡Qué bonita eres! Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa es la confianza que tenemos ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Que un día caminaremos por esas calles de oro ¡Gloria a Dios! Que el Señor va a preparar para cada uno de nosotros ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Señor recibe el alabanza Espíritu Santo de Dios ¡Aleluya! Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así, así, así Así se alaba Dios Alabando Dios con alegría Alabando Dios con mucho gozo Alabando Dios con mucho gozo Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con mucho gozo Y quien es el que vive Cristo es el que vive Y quien es el que salva Y quien es el que viene Y quien es el que viene Y quienes lo esperamos Nosotros los cristianos Entonces... Alábale Espíritu Santo Verás en tu poder ahora Este toque que te llene Te bautiza con poder Bautiza Jehová bautiza Bautiza con su poder Bautiza Jehová bautiza Bautiza con su poder Pero si resumiste ahora Y alaba Jehová que él vive Pero si resumiste ahora Alaba Jehová que él vive Porque él vive, él vive, él vive En medio de la alabanza Porque él vive, él vive, él vive En medio de la alabanza Él vive, él vive, él vive En medio de la alabanza Él vive, él vive, él vive En medio de la alabanza Se pasea, se pasea, el rumbo de Galilea, se pasea, se pasea, el rumbo de Galilea, se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por el centro y comienza a bautizar. Se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por el centro y comienza a bautizar, pero pídele que te toque, pero pídele que te llene, pero pídele que te toque, pero pídele que te llene, que te toque, que te llene, el Espíritu de Dios, que te toque, que te llene, el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya, allí donde tú encuentras, gloria a Dios, cierra tu vista, cierra tu vista y alábale, alábale, porque el Señor busca adoradores que le alaban en espíritu y en verdad, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, gloria a Dios, aleluya, cierra tu vista y adórale, dale gloria, dale gloria, dale gloria porque Él es merecedor de toda gloria, Él es merecedor de toda honra, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Así, 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 así se la valió, así, así, así se la valió, ahí te está tocando, ahí te está llenando, ahí te está tocando, ahí te está llenando, glorifica Jehová, glorifica Jehová, glorifica Jehová que Él vive, glorifica Jehová, glorifica Jehová, glorifica Jehová que Él reina, Él vive, Él vive, Él vive, en medio de la alabanza, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, en medio de la alabanza, a su nombre damos gloria, aceptamos en victoria, A su nombre damos gloria, porque estamos en victoria Victoria con Cristo, victoria con Él Victoria con Cristo, con Jesús de Nazaret Victoria con Cristo, victoria con Él Victoria con Cristo, con Jesús de Nazaret A su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre Gloria a Dios, aleluya